Hola chicos, bienvenidos nuevamente. En esta clase vamos a ver un nuevo tema que es precisamente hacer mención de las técnicas de biología molecular que nos van a ayudar precisamente a estudiar la expresión de los genes. En esta sección ustedes están viendo que dice aquí parte uno porque lo vamos a ver desde dos puntos de vista. En esta primera parte nos vamos a enfocar a revisar algunas técnicas que van de la mano con la cuantificación de los mensajeros. En la siguiente parte lo abordaré desde el punto de vista del análisis del promotor. Como ustedes bien saben, la expresión génica es el resultado de la unión de la RNA polimerasa en un punto llamado promotor. Todos los genes que se van a expresar tienen promotor. Y como saben ustedes, los promotores prokaryotas generalmente contienen los elementos básicos para que pueda llevarse a cabo la transcripción de tipo basal. Lo que conocemos como las secuencias menos 10 y secuencia menos 35. Solamente para recordar nuestras clases de biología molecular donde vemos que el punto de iniciación se refiere al punto donde va a iniciar el transcrito. Y a eso lo conocemos como la posición más 1 y todo lo que hay corriente arriba, lo que llamamos upstream, es lo que se denominaría zona del promotor. Esta zona del promotor, ya lo mencioné, contiene estas dos secuencias que son clave para que se lleve a cabo este proceso. Recordemos que estas dos secuencias son reconocidas por el elemento sigma o el tractor sigma de la RNA polimerasa que hace este proceso dentro de las prokaryotas, ¿sí? También tenemos otra cuestión, ¿sí? Acuérdense que muchos de los genes vienen en una figura llamada operoma, ¿sí? Y que todo este conjunto de genes van a estar en este caso regulados por el mismo promotor. Ahí hablamos que hay inductores, hay represores. Es decir, si queremos verlo desde un punto de vista más estricto, tendríamos que analizar todo este mundo de regulación. Sin embargo, para fines de este curso lo vamos a ver desde el punto de vista del promotor. Y también desde el punto de vista de la cuantificación o más bien de la generación de transcritos. Para el caso de los, en este caso los genes eucariotas, los que llegan a ser proteínas, que sería lo que nos estaremos enfocando, es esto, ¿no? Ustedes tienen un gen codificado a región genómica, como lo muestra en la pantalla, y lo que tendríamos corriente arriba, que también se llama zona del promotor, estaríamos observando que existe un núcleo. Ese núcleo está constituido principalmente por lo que conocemos como la caja TATA, que se ubica aproximadamente a 25 pares de bases arriba, ¿no? Del punto de inicio. Además, contamos con otro tipo de elementos que también van a, en un momento dado, van a permitir que aumente la tasa de transcripción o que en un momento dado también se pueda disminuir. A este tipo de secuencias, ¿sí? Que van a hacer esta función, se denominan elementos proximales de control, o también nos podemos encontrar como elementos respuesta. La diferencia entre esta secuencia y esta otra es que en esta básicamente se van a unir todos los factores de transcripción que en un momento dado los conocemos de tipo 2, porque precisamente para que la RNA polimerasa de ese tipo, la tipo 2, pueda unirse, pues tiene que ver un juego interesante con este tipo de factores de transcripción que inician en la unión con este. Entonces, todos los genes que se van a expresar cuentan con esta caja, ¿sale? Los genes que van a llegar a proteína. A esos me estoy refiriendo. Pero también hay genes que pueden regularse, como ya lo mencioné. Ahora, estas secuencias por sí solas no van a ejercer una influencia positiva o una influencia negativa. Para que esto pueda suceder, tienen que unirse algo así como unas proteínas llamadas factores de transcripción. Pero, a diferencia de estos, estos los vamos a reconocer porque solamente se van a generar a partir de un estímulo externo, ¿sí? Si ustedes recuerdan, para que un gen se pueda expresar que es de tipo regulable, vamos a ponerlo bajo este esquema, es porque el estímulo se percibe desde el exterior de la misma célula, ¿sí? Supongamos, puede ser estrés oxidante, puede ser estrés osmótico, etc. De tal manera que todos este tipo de ambientes van a generar una señal que es una molécula química. Esta molécula química lo que va a llegar es precisamente a reconocer un receptor que va a estar en la membrana de la célula. Esto pues va a formar lo que se conoce la unión receptor ligando, ¿sí? Hay múltiples receptores para múltiples respuestas. Esto se caracteriza porque precisamente el lado que da hacia el citosol, que sería más o menos por aquí, eso es lo que se modifica en un momento dado. Puede ser una modificación química, una adición de un grupo, etc. O puede ser también una reacción oxidoreducción o redox. De tal manera que esta a su vez le va a pasar esa señal a otra proteína cercana a ella y esa proteína a su vez le va a dar la señal a la siguiente. De tal manera que se forma lo que conocemos nosotros como cascadas de señalización. Estos puntitos que estoy poniendo en azul representarían ese tipo de proteínas. Pero fíjense, interesantemente esta, ¿sí? Que se puede decir que es la última en el citosol en recibir la señal. Es la que tiene capacidad de translocarse de citosol hacia el núcleo. Para que una vez estando en el núcleo, lo que esta proteína va a reconocer precisamente es esa secuencia que les mencionaba de los elementos proximales de control. Para inducir, ¿sí? Aquí en este caso, bueno, se va a reconocer el factor de transcripción para unirse aquí, ¿sí? Y con ello inducir ya sea una respuesta positiva o una respuesta negativa de la transcripción. Entonces, aquí les estoy mostrando más o menos el efecto que podrían tener estos elementos, ¿sí? Y proximales. Acá los estamos viendo como representados con una letra E, ¿sí? Los tenemos en esa parte. A partir del inciso C en adelante los tenemos representados. Si ustedes se fijan, en el inciso A no tenemos representado este elemento. En realidad aquí lo que estaríamos viendo es la composición de un gen normal. Un gen que no está sujeto a regulación. Por lo tanto, sería la estructuración de un gen que nosotros denominamos constitutivo. De tal manera que, pues, esto va a tener un nivel relativo de transcripción normal, por así decirlo. ¿Qué pasaría si a ese gen nosotros en un momento dado le eliminamos esa zona, ese núcleo promotor? Lógicamente que, pues, esto se va a ver alterado y no vamos a tener ninguna respuesta. Ahora bien, ¿qué pasaría si solamente contáramos con, en este caso, el elemento de control? Si en un núcleo promotor, esa sería la cuestión, simplemente no estaríamos viendo la transcripción. Es decir, para que este tenga efecto, tiene que ser un efecto en colaboración con esta parte, ¿no? Que sería nuestro core. Ahora bien, del inciso D al inciso G, estamos viendo que la tasa de transcripción se incrementa notablemente. Y esto es precisamente porque se está haciendo un efecto, se podría decir, en conjunto, ¿sí? O potenciado. Por el hecho de estar tanto el núcleo promotor con nuestro elemento de control. Como ustedes pueden ver, el elemento de control puede estar un poco distanciado. Es decir, aquí estamos viendo el ejemplo que está a 200 pares de bases corriente arriba de este punto de inicio. Lo podemos tener incluso hasta menos mil, es decir, mucho más alejado. Y también, en un momento dado, lo podemos obtener, más bien, en un sentido contrario. Es decir, para algunos factores de transcripción, pueden tener la secuencia en la cadena más. Es decir, de 5' a 3', pero en otros casos, va a reconocer esa secuencia, aunque esté esta en la cadena menos. ¿Sí? De tal manera que aquí no va a importar mucho si está de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, se va a unir. Eso sería el inciso D y el inciso F. Ahora bien, también hay que considerar que no todos los elementos de control están corriente arriba. ¿Sí? Como es el caso del inciso G, habrá casos donde también podamos encontrarlos corriente abajo. Y generalmente, estos elementos, sí, generalmente, no es una regla, los vamos a encontrar dentro de lo que conocemos nosotros como los intrones. ¿Sí? Ahora sí que ustedes están viendo un efecto potenciado de estos para que se aumente la tasa de transcripción. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase es hablar precisamente de los métodos que hay para poder estimar nosotros esto que conocemos como nivel de transcripción. Es decir, estos métodos que les voy a mencionar, para algunos, como el caso del Northern Blood, nos van a dar una idea de cuánto es lo que se está expresando. Pero habrá métodos más sensibles, como el caso del PCR en tiempo real, que incluso nos podrán llegar a dar información más a nivel incluso de cuántas copias es lo que tengo. En esta clase me voy a enfocar más en esta parte, ¿sí? De cómo podemos nosotros estimar en un momento dado la cantidad de transcritos que la célula está generando. En una segunda clase vamos a ver cuáles son los factores de transcripción que probablemente puedan estar influyendo en la tasa de transcripción de un gen determinado. En esta clase me voy a enfocar más en lo que serían las técnicas basadas en PCR, como las que tengo aquí. Y vamos a ver qué diferencia una de la otra, porque van a ver que son muy parecidas, pero tienen sus puntos especiales. Y solamente voy a mencionar de manera rápida lo que sería la técnica del Northern Blood, que fue una técnica que ya se mencionó en clases anteriores. El estudio en el Northern Blood siempre va a ser en el mismo sistema o modelo de estudio. Acordémonos que esta técnica nos va a ayudar a visualizar el efecto que tiene un estímulo con respecto a otro, que puede ser el control, en relación a la cantidad de transcritos que se genera. En la pantalla les muestro el ejemplo que ya les había puesto anteriormente, solo para recordar. Particularmente para este ejemplo se utiliza a la célula Escherichia coli en presencia de galactosa y en presencia de glucosa. Es decir, la Escherichia coli se hace crecer en medios de cultivo que contienen estas dos fuentes de azúcar. En el caso del Northern Blood se va a hacer algo referente al estudio de la expresión del gen gal, que es el que precisamente codifica para la beta-galactosidasa. Y queremos ver cómo es, ahora sí que es su tasa de expresión. Entonces, en teoría, si recordamos nosotros la galactosidasa, pues precisamente lo que va a hacer esta enzima es romper a la galactosa, en glucosa y lactosa. Y a la glucosa, pues obviamente no funcionaría en esta porque no es su sustrato. Entonces realmente esperamos que existan más mensajeros en presencia de galactosa que con respecto a glucosa. Vamos a ver el ejemplo. En esta parte estaríamos haciendo crecer la misma cepa, ¿sí? En diferentes condiciones. Haríamos un extracto del RNA mensajero principalmente. Lo que estaríamos haciendo después, una electroforesis en gel para separar por tamaños, ¿sí? Cada uno de los mensajeros. Recordemos que los genes son de diferentes tamaños. Entonces los mensajeros también esperamos sean de diferentes tamaños. Estos se van a distribuir a lo largo de todo nuestro gel. Ahora bien, hacemos una transferencia. Esto es lo que conocemos como el blot. Pero como estamos hablando de RNA y que pasa a la membrana, pues es un northern blot. Esto, pues, construyamos un ejemplo de un prototipo para hacer esta transferencia por osmosis o por capilaridad para que nosotros, al final de cuentas, tengamos nuestra membrana ya con, en este caso, los mRNAs transferidos. Obviamente esto se fija por medio de UV. Y, bueno, ¿qué es lo que sucede o qué sigue? En un momento dado, nosotros ya por ahí tenemos marcada nuestra sonda de galactosidasa o del gen de galactosidasa. Si recordemos que esta sonda o este marcaje puede ser de fósforo 32 o puede ser de un elemento que produzca fluorescencia o fosforescencia. Esto, obviamente, la hibridación del mRNA con la sonda de DNA, pues va a generar ahí que se quede pegada, ¿no? De tal manera que cuando nosotros le ponemos sulfil y lo revelamos, esto nos va a producir una mancha oscura que nosotros ya podemos visualizar y cuantificar por medio de la densitometría, ¿sí? Aquí es claro el resultado. En este caso, la beta-galactosidasa se requiere para que la célula pueda, en un momento dado, degradar a este azúcar y pueda llevar a cabo sus funciones metabólicas. Entonces, como yo es lo que estoy midiendo, en este caso, la cantidad de RNAs mensajeros del gen gal, lógicamente que donde yo lo encuentro expresado es en condiciones donde se requiere y no en las condiciones donde no se requiere. Entonces, este sería un ejemplo de un gen que se expresa bajo ciertas condiciones. Es un gen que se regula. ¿Qué hubiese pasado si el gen yo lo encuentro expresado aquí y acá? Quiere decir entonces que ese gen se expresa de manera constitutiva, ¿no? Realmente esto es, en un momento dado para la célula, es optimizar sus recursos, ¿no? Es decir, no expresa todos los genes porque no requiere de hacer la expresión de todos porque eso le implica gasto de energía y de recursos. Entonces, realmente, gran parte de los genes con los que cuenta son de tipo regular. Esa sería ya la representación final de lo que tendríamos de un estudio del orden donde podemos ver o visualizar los pasos ya en modo resumido y tenemos o tendríamos esta parte, ¿no? Donde podemos ver diferencia en este caso en el grosor de las bandas o en la intensidad también porque una intensidad fuerte, ¿sí? Con respecto a una que es más débil, me habla que el gen se está expresando. Si se dan cuenta, aquí yo no estoy viendo o no estoy cuantificando cuántas moléculas o cuántos números, pues, en sí. Realmente, solamente lo estoy viendo en función de un control. Y también esto, a su vez, yo lo debo de ver en función de lo que conocemos como el gen de referencia o el housekeeping, que ya les expliqué en qué consiste este. Es para ver que esta respuesta sea por la expresión y no sea porque puse carga de más. Ahora bien, donde voy a hacer énfasis en esta clase es precisamente al uso de la reversa transcriptasa. La reversa transcriptasa es una enzima. Muchas de las técnicas que se están utilizando para diagnosticar, ¿sí? La presencia de este virus es mediante esta enzima acoplada a lo que conocemos como PCR. Y ustedes la conocen comúnmente como la técnica de RT-PCR. En los medios de comunicación simplemente le llaman la técnica de PCR, pero en realidad se está refiriendo a esta. La reversa transcriptasa es aquella que no está cumpliendo lo que nosotros conocíamos comúnmente como el dogma central. Ya no es tan dogma, ¿verdad? Que en un momento dado lo que nosotros sabíamos es que del DNA pasa al RNA y del RNA a proteínas, ¿ok? Esta viene a romper la regla porque en un momento dado el RNA pasa al DNA, ¿sí? Y ustedes se preguntarán, ¿para qué? Porque en realidad esto se describió por primera vez en algunos virus. Por ejemplo, el VIH. El VIH es un virus que se clasifica precisamente como un retrovirus porque dentro de su maquinaria, para que ésta pueda infectar, requiere de esta enzima. Es decir, el virus, su genoma, ¿sí? Aquí lo tenemos representado en la pantalla. Su genoma está hecho a base de RNA. Y para que en un momento dado ésta pueda integrarse en el genoma del huésped, que es de DNA, pues lo que debe hacer es precisamente pasar toda su información genética a un estado que la célula huésped lo pueda reconocer y en un momento integrar. Entonces, esa es la función de la retrotranscriptasa. Pero ojo, no solamente vamos a ver estas retrotranscriptasas en los virus. También las podemos encontrar en las células eucariotas. Los genomas tienen una buena cantidad de elementos transponibles. Y a este tipo de elementos le llamamos retrotransposones y son los causantes de la diversidad genética que se encuentran. También por ahí en los cromosomas tenemos unas partes interesantes llamadas telómeros, que también en estas partes, si lo queremos ver, también entra en función esta enzima de la reversa transcriptasa. Las reversas transcriptasas, pues tienen diferentes actividades. Entre ellas que tienen la actividad de polimerizar nucleotidos, ¿sí? Que comúnmente una DNA polimerasa puede incluir en su síntesis. Entonces, por esas razones que se le atribuye una actividad de DNA polimerasa. También puede incluir una actividad que se conoce como actividad RNA-SAH. Y esto es que cuando hace la síntesis, ¿sí? Partiendo de una cadena de RNA mensajero, lo siguiente que va a hacer es eliminar el RNA mensajero para quedarse solamente con la cadena de DNA nueva que ha formado. A esta nueva cadena le vamos a llamar la CDNA, que significa cadena complementaria. También esta enzima se reconoce por su termoestabilidad, es decir, también alcanza temperaturas elevadas, sobre todo las que trabajamos para este tipo de estrategias. Y también posee una alta procesividad. Y también la fidelidad, ¿no? Es algo que las caracteriza. Estamos hablando de un error por cada 15,000 o incluso hasta 27,000 nucleótidos que esta pueda sintetizar. Realmente las reversas transcriptasas se han utilizado muchísimo, sobre todo para la creación de bibliotecas de CDNAs. ¿Sí? Es decir, a partir de una respuesta que ustedes están analizando, pueden, en un momento dado, capturar todos los RNAs mensajeros, pasarlos a CDNA, y una vez que lo tenemos en CDNA, lo vamos a clonar dentro de un vector de los que ya vimos. Entonces nosotros a partir de ahí ya tendríamos una colección, ¿no? De todos los transcritos que generamos. En un momento dado podríamos hacer RNA-SEC, que es decir, hacer transcriptómica global para poder analizar los genes que se transcribieron en ese punto, ¿sale? Es una técnica más avanzada que implica incluso hasta formación bioinformática para poder llevar a cabo esto. También vamos a ver que las reversas transcriptasas, si nosotros la acoplamos a alguna técnica que ustedes conocen como PCR, se va a dar lugar a una nueva técnica llamada RT-PCR, que no es más que una PCR acoplada a la reversa transcriptasa. Esta es la que nos va a ayudar a detectar niveles de RNAs mensajeros. Esta sería nuestra reversa transcriptasa, donde podemos observar los dos sitios catalíticos. Uno que se dedica o se enfoca a la polimerización de la nueva cadena de DNA, que esa sería la CDNA. Y por otro lado, lo que ya se procesó en un momento dado, ¿sí? La función de la nucleasa, la RNA-SA-H, está entrando en función para solamente quedarse con la CDNA. La CDNA es una copia nada más, se puede decir. ¿Sí? Aquí les presento más esta parte. ¿Sí? Y bueno, aquí. Les hago énfasis en este cuadrito porque tendríamos que, en realidad, en la técnica que conocemos nosotros como PCR, tiempo real, básicamente es la misma, ¿sí? Fíjense. Tendríamos dos variantes de la RT-PCR. Una que sería semi-cuantitativa y la otra que es cuantitativa. La semi-cuantitativa también la vamos a conocer como una estrategia de punto final, porque realmente aquí no lo vamos a estar viendo o no lo vamos a estar monitoreando en tiempo real, lo que sí sucede con esta, de este lado. Es decir, para hacer esta técnica se utiliza prácticamente lo mismo. La única diferencia sería que también, aparte de que lo vamos viendo en tiempo real, es que nosotros, para poder verlo en ese tiempo, tenemos que utilizar una sonda colorimétrica, una sonda que nos dé una señal que nos permita ver precisamente qué se está llevando a cabo la síntesis de nuevas copias, ¿sí? A diferencia de esta que aquí simplemente es una reacción donde ponemos la RT y luego hacemos PCR, pero no manejamos sondas específicas. Simplemente llevamos hasta el final la reacción, hacemos una electroforesis en gel, y hagan de cuenta que ustedes están haciendo como una especie de Nordenblot, sin hacer el lot, ¿sí? Es decir, hacemos una electroforesis y basado en el resultado de la electroforesis, en el grosor de las bandas o la intensidad, es que podemos deducir más o menos si se está expresando o no se está expresando un gen, ¿sale? Para ambas técnicas, tanto para punto final como tiempo real, vamos a ver que el principio es el mismo, ¿sí? Partimos de una muestra, vamos a hacer extracción de RNA. En este caso, el RNA puede ser total, donde obviamente tengamos los mensajeros. Si en un momento dado la estrategia me implica que yo solamente tengo que quedarme con el RNA mensajero, entonces tendríamos que hacer uso de algunos kits para purificar, eliminar el resto de los RNAs y simplemente quedarnos con los RNAs mensajeros. La forma más sencilla de hacer esto es, si estamos trabajando con genes eucariotas, recuerden que por ahí tienen una cola de adeninas. Lo que podemos usar en estos casos cuando se requiere solamente mensajeros es hacer uso de un oligo de té. Y se llama oligo de té porque precisamente es una colita de timinas y esa colita de timinas nos va a ayudar a qué? A que se conjugue con la cadena o la cola de adeninas de nuestros mensajeros. Las colas de timinas a su vez van a estar sumergidas en lo que serían unas perlas magnéticas, que nosotros por precisamente aplicando magnetismo vamos a poder arrastrar con ello pues todo lo que atrape. En este caso pues va a atrapar a todos los mensajeros. ¿En qué técnicas nos exige que sea simplemente los mensajeros? En técnicas como por ejemplo cuando vamos a hacer microarreglos o bibliotecas de CDNAs. Y para minimizar en ese caso la respuesta de ruido que nos pueda generar en un momento dado tener todo el RNA total. Fíjense. Esta sería la primera parte de tanto tiempo real como de punto final donde vamos a utilizar como ustedes están viendo un primer. Fíjense. Es interesante. Aquí el primer puede ser el mismo oligo de té que les mencionaba. Podemos utilizar ese como un inicio si no sabemos como qué vamos a amplificar. Pero me interesa tener como guardado ahí el material para hacer la cuantificación posterior. En un momento dado yo puedo amplificar todos los mRNAs con ese oligo universal que sería el oligo de té, por ejemplo. Otra manera es utilizar algunos exámeros de primer. Generalmente los kits cuando nos proveen los fabricantes nos los proveen con oligos que son al azar. Son muy pequeñitos. Estamos hablando de 6 a 10 nucleótidos que se van a pegar inespecíficamente. Pero que en un momento dado esto nos va a ayudar a amplificar todos los mensajeros que tengamos en la muestra. Entonces, en un momento dado, vamos a suponer que aquí yo ya tengo mi primer específico y este se une. Entonces, entraría en función la enzima RT o la reversa transcriptasa y lo que va a formar primeramente es un híbrido. Es decir, a partir de un primer, en este caso sería lo que sería en color negro, la RT sintetizaría esta parte en color negro. De tal manera que en primer lugar nos quedaría un híbrido que sería de DNA con RNA. La misma reversa transcriptasa como tiene esa función de RNA-SAH lo que va a hacer es eliminar esa cadena, esa cadena morada para quedarnos solamente con la cadena negra. Esa cadena negra que ustedes están viendo ahí es la famosa C-DNA, la cadena complementaria. Es la primer cadena que se obtuvo de esta reacción. Este es el famoso C-DNA. Es una cadena sencilla como ustedes pueden visualizarlo. Hasta aquí sería la reacción de la RT. Es la reacción que, les decía, comparte tanto punto final como tiempo real. Ahora bien, comúnmente ustedes van a ver por ahí que les preguntan, ¿no? Cuando ustedes van a hacer esta estrategia, ya sea RT o tiempo real, les van a decir, ¿cuál quieres? ¿Uno o dos pasos? Y ustedes se van a quedar así como que, ¿a qué se refiere? Bueno, uno o dos pasos se refiere al número de pasos que ustedes quieran hacer en su reacción. ¿Qué es una y qué es la otra? ¿Ok? Bueno, la de un paso me indica que en una sola reacción yo voy a poner todos mis elementos para llevar a cabo la cuantificación de, en este caso, los mensajeros. ¿Qué quiere decir? Que voy a poner mi pool de mRNAs, voy a poner, en este caso, mi RT, mi reversa transcriptasa, por ahí también tengo que manejar una TAC polimerasa, por lo menos, sus buffers, sus NTPs y los primers. Estos tienen que ser específicos para el gen que ustedes van a estudiar. Entonces, aquí, ustedes van a mezclar todos estos elementos y lo van a llevar a cabo en una, en una sola corrida, por así decirlo. Una corrida donde van a poner condiciones iniciales para que la reversa transcriptasa se encargue de convertir, ¿sí? Así uso la palabra convertir. Todos los mensajeros se encargarán de convertirlos a qué? A CDNAs. Una vez que esto sucede, entonces, voy a programar mi termociclador para que se lleve a cabo una reacción normal de PCR. ¿Dónde mi DNA molde va a ser ese CDNA? Entonces, entraría en función lo que ustedes conocen como el ciclo, ¿no? De desnaturalización, hibridación, elongación. Y así, cíclicamente, 30 veces, 35 veces. Cuando yo termino, ¿sí? Ya sea, si lo estoy viendo a tiempo real, pues, lo estaré viendo en el monitor, ¿no? Incluso, pues, los resultados, no es necesario que ustedes estén ahí. El resultado se guarda, ¿no? De tal manera que al final ustedes solamente analizan resultados. Pero, si en ese caso no cuentan con un equipo especializado, simplemente dejan terminar la reacción, hacen una electroforesis en gel y ven el resultado. ¿Sale? Ese es un paso. ¿Dos pasos en qué consiste? Ah, dos pasos consisten en lo siguiente. En un primer paso, lo que yo voy a hacer es precisamente aplicar solamente la enzima reversa transcriptasa con el objetivo de pasar todos los RNAs mensajeros a qué? A CDNAS. Y entonces, eso sería representado por esto, que aquí están viendo que se agrega los mRNAs, la reversa transcriptasa y todo lo que requiere la enzima. Lo que no le estoy poniendo es la TAC polimerasa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, a diferencia de aquí, aquí sí puedo utilizar primers, por ejemplo, los oligodetes o los random que les explicaba. O incluso, podremos poner primers específicos. No conviene utilizar así como muchos primers específicos. Lo ideal es pasar todos los mensajeros por uso tal vez de un oligodete a los CDNAS. Primera reacción, resultado de la primera reacción es que tengo todos los CDNAS de toda la respuesta transcripcional de la célula. Ventajas. Aquí yo puedo guardar todos los CDNAS y tenerlos ahí ya convertidos y los guardo. En ese momento, puede que yo tenga ya el interés por algún gen en específico. Tal vez, en este momento, igual, no tenga todavía definido cuál es el gen que yo voy a estudiar, pero yo ya gané tiempo pasando todo a CDNAS. No sé si se entiende esta parte. Segundo paso, ya definí cuáles son los genes de mi interés y diseño primers específicos. Entonces, bueno, ya tengo mi molde que es CDNAS, ¿sí? Ese entonces ya yo la pondría ya en una reacción como si fuera una PCR normal donde ya le voy a poner TAC polimerasa, los buffers que se requiere, el DNA molde que en este caso es CDNA, los primers que deben ser específicos para ello, etcétera. Esto es un segundo paso. No sé si se entienda. Aquí está acoplada tanto la reacción de la reversa transcriptasa como de la TAC polimerasa. En esta yo estoy poniendo aquí tanto por separado lo que sería la reversa transcriptasa para pasar todos los mensajeros a CDNAS y posteriormente hago análisis, ¿no? Con una sola helicuota puedo hacer esta PCR. Quiere decir que entonces esta helicuota me puede servir para N genes, ¿sí? Puedo analizar los genes que yo quiera mientras yo tenga una buena cantidad de producto de la reacción. Cosa que no puedo yo hacer en la de un paso. En la de un paso solamente me limita a estudiar uno o dos genes si acaso, ¿no? El de interés y el de referencia haciendo uso de los primers específicos. Es decir, puedo meter dos juegos de primers por ejemplo. Pero estaría yo desaprovechando todo el resto de los CDNAS de todos los genes habidos y por haber, ¿sí? Porque solamente me estoy enfocando en un par. y aquí como yo obtengo una colección de todos los CDNAS puedo hacer N reacciones posteriormente en forma de PCR. ¿Sí? No sé si se entiende esa parte. Entonces aquí puede que haga los dos primeros que me interesaron más otros más, ¿no? Porque tengo de dónde partir. Entonces esa es la diferencia entre uno y dos pasos. Aquí les dejo unas tablitas de las ventajas y desventajas de cada uno de estos métodos. El de un paso vamos a ver que pues como todo lo vamos a llevar a cabo en un solo tubo pues no tenemos que estar pipeteando de más, no tenemos que hacer menos pases, ¿no? De un tubo a otro como en el de dos pasos. Por lo tanto también vamos a minimizar contaminaciones por ejemplo. Pero la ventaja mayor sería que ganamos tiempo, ¿no? Y además si nosotros repetimos el experimento encontramos que es altamente reproducible. Las desventajas es que pues en un momento dado este pues es menos sensible, ¿no? Que la de dos pasos y también nos limita a la determinación de objetivos por muestra como les mencionaba. Si voy a hacer dos o tal vez hasta tres genes podría yo en un momento dado en una reacción visualizarlo. Pero es muy complicado, ¿no? Porque todo lo estoy haciendo en el mismo tubo entonces empiezo como a saturar el sistema. Entonces esa sería una de las dos ventajas. Ahora bien, con respecto a la de dos pasos, las ventajas que tiene esta es que bueno, como ya les mencioné, se va a generar un conjunto de CRNAs los cuales pues ya son de alguna manera más estables que el RNA mismo. Por lo tanto lo podríamos almacenar por un largo periodo de tiempo. De tal manera que simplemente tomaríamos alguna alícuota cuando requiéramos conocer la expresión de un gen en particular. O incluso también podríamos realizar multiplex. Esto se refiere a que podríamos analizar en un momento dado diferentes genes a partir de esa misma muestra. También podríamos nosotros optimizar para cada una de estas mezclas tanto los tampones como las condiciones de modo individual. Pero todo partimos siempre de una colección de CDNAs en un tubito. Las desventajas pues es la principal la contaminación porque al hacer este paso de un tubo a otro para hacer una reacción subsecuente pues nos expone a que se nos pueda contaminar nuestro material. Primero tendríamos que pasar los CDNAs y posteriormente hacer la PCR pues eso implica invertir mayor tiempo. Y obviamente pues con cada gen que nosotros vayamos a hacer PCR después pues implica que tendríamos que hacer optimización aunque con respecto a la de un solo paso que en realidad es mucho más fácil de optimizar. Les voy a dejar el link de este video que es un video de InvitroGene donde explica las diferencias más acertadamente entre lo que sería la reacción de un paso o de dos pasos. yo siempre les recomiendo hacer dos pasos porque de algún modo ustedes ya están asegurando tener todo su mRNA en forma de CDNA y que cuando ustedes quieran hacer el análisis de cierto gen ustedes ya cuentan con una colección por así decirlo. ¿Sí? Si en un momento dado ustedes lo que requieren es más rapidez entonces en ese caso harían la de un paso donde ustedes ya estarían utilizando los primers específicos para el gen de su interés ¿no? Y entonces ya no perderían tanto tiempo van a lo que van ¿no? Van hacia el gen blanco entonces este video les voy a dejar el link para que ustedes lo analicen se basa sobre todo en hacer las diferencias entre un kit de dos pasos y de un paso. Entonces lo que les acabo de mostrar es exactamente el principio para punto final como para tiempo real la diferencia a lo que les decía en tiempo real es que nosotros vamos a ver el monitoreo continuo de la acumulación de los amplicones y esto obviamente se va a basar en la detección de algo que nosotros podamos ver como en este caso sería una sonda que emite fluorescencia ¿sí? Y que pues esto nos va a dar respuestas parecidas a las que tenemos aquí en la pantalla. Esto pues de alguna manera nos lleva a poder cuantificar en un momento dado ¿sí? hay equipos muy sencillos que les decía nos permiten la cuantificación hasta a partir incluso de una sola molécula pero esos son mucho más avanzados por lo tanto son equipos más costosos. Entonces aquí nosotros nos enfocaríamos en detectar hasta cantidades mínimas cosa que en otro tipo de técnicas como Nordenblot no podemos hacer o incluso en el de punto final porque ahí nos basamos mucho también en verlo en electroforesis y acuérdense que por ejemplo el Cyber Green el el Red el Jill Red o Bromuro de Tidio tiene cierta sensibilidad entonces realmente este tipo o esta técnica es de las más utilizadas hoy en día para hacer un análisis de la expresión y fíjense esto el tiempo real nos da una gráfica de este tipo ¿en qué consiste esto? bueno consiste en que bueno en el eje de las X tendríamos representado lo que serían el número de ciclos en un momento dado tendremos que ponemos ahí en nuestro nuestro target una concentración inicial ¿sí? pues eso va a tener una respuesta y esa respuesta de la fluorescencia sobre todo la va a empezar a detectar a partir de cierto ciclo obviamente hay fluorescencia antes de pero esa fluorescencia que le llamamos como ruido la vamos a establecer con esta línea base que le llamaríamos en este caso el trisholt esto pues lo que nos permite establecer el límite donde consideramos que esa fluorescencia que emite el equipo es el basal ¿no? el de ruido y a partir de qué punto hacia arriba de esa línea hacia arriba la señal que a mí me dé o el que yo pueda visualizar en el equipo es la señal que realmente correspondería al amplicón entonces ciertamente nosotros podemos ver el ejemplo aquí de lo que sería una curva de concentraciones ¿sí? donde estamos viendo que se manejan concentraciones muy bajitas en este caso estaríamos viendo que las concentraciones que se usan para este ejemplo empiezan de las más bajitas hasta las más elevadas como es de esperarse las concentraciones más bajas pues tienden a aparecer hasta el final porque realmente ¿sí? eso tarda mucho como en hacer reacción por así decirlo y obviamente cuando tú metes algo muy concentrado eso lo lo detecta inmediatamente ¿sale? este sería un ejemplo de una curva patrón lo que se mide en el eje de la Y sería lo que conocemos como fluorescencia relativa y esto va a depender mucho del equipo en lo que ustedes en las que ustedes se encuentren ahora bien ¿sí? lo que nosotros vamos a ver es que en el momento que aparece la señal ¿sí? ese punto va a ser clave porque precisamente es lo que nos va a definir lo que nosotros conocemos en tiempo real como el CT ¿sí? que es el ciclo donde aparece el primer amplicón de ese producto pues entonces aquí lo que estaríamos viendo es que aparece ese CT y ese CT va a ser específico para mi sonda va a ser específico para mi gen de interés y va a ser específico para la cantidad que yo esté poniendo en esa reacción por eso les decía esta es como una especie de curva patrón porque estamos visualizando ¿sí? como al cambiar la concentración en este caso de nuestro target cambia el CT ¿sí? el CT es lo que nos va a decir qué cantidad es lo que pusimos en cuestión de copias y podemos relacionar ¿no? si nos da un CT de 16 vamos a suponer quiere decir que puede estar entre una concentración de 10 a la 8 y 10 a la 7 por ejemplo las aplicaciones que tiene esto como bien mencioné al principio de la clase es sobre todo en el diagnóstico ¿no? en el manejo de enfermedades ahorita el clásico el coronavirus ¿no? la forma de detectar más eficiente es por medio de esta técnica de RT-PCR es una técnica que ya ha ganado mucha popularidad anteriormente era una técnica muy cara hoy en día al parecer los costos se han ido bajando un poco más en cuestión de equipos también realmente pues la técnica cuando inició era bastante cara y bastante difícil de estandarizar hoy en día ya hay mucha información solamente para recordar esto yo se los maneje en el diseño de primers que utilizamos para hacer este tipo de análisis de expresión recordemos que necesitaríamos hacer diseño de primers que yo siempre les aconsejo que lo hagan en el ADN genómico para que en un momento les sirva eso como una especie de control de tal manera que por un lado tenemos esto lo que no queremos es esto entonces siempre les aconsejo que lo hagan al final de uno de los exones y con el inicio del otro o del siguiente exón de tal manera que eso nos pueda aportar información sobre la respuesta que obtengamos de la reacción si esta es debido a contaminación por ADN o solamente tenemos RNA puro yo lo que les mencionaba si en un momento dado no toman en cuenta este aspecto lo más importante hacer después de una extracción de RNA es hacer un tratamiento con DNA para eliminar posibles contaminaciones y que en un momento dado la respuesta que nosotros veamos tanto en punto final como en tiempo real es que la respuesta sea específica del RNA mensajero y no por esto en el tiempo real simplemente aquí usamos un ataque polimerasa puede ser cualquiera aquí fíjense no es necesario utilizar una de alta fidelidad realmente un ataque polimerasa sencilla nos puede servir para esto porque finalmente lo que nosotros queremos solamente es ver la cuantificación ver la respuesta no nos interesa tanto que no tenga tenga o no tenga errores a menos que vayamos en un momento dado a clonar el CDMA que eso sería otra cosa pero para fines de expresión génica basta utilizar cualquiera de las tal polimerasas que ustedes tengan pues también esto conlleva utilizar uso hacer uso del buffer o del tampón así como de diferentes nucleótidos en este caso de los cuatro que conocemos y aquí si vamos a tener que utilizar necesariamente algún fluoróforo que nos permita ver esa respuesta ¿cuáles son los más utilizados? el más utilizado por su facilidad por su economía por su sencillez es el Cyber Green este se utiliza porque precisamente solo es afín a moléculas de doble cadena ¿sí? y entre más cantidad de moléculas de DNA de doble cadena que es el resultado de la PCR pues más se va a unir entonces esto va a ser proporcional y por esa razón es que yo lo puedo ver en forma de esta en este caso de este comportamiento porque acuérdense también aquí va a ser de tipo exponencial esta molécula entre más cantidad de DNA doble cadena haya pues va a incrementar el otro que se utiliza son sondas Stagman aquí en este caso estas sondas tienen que ser muy específicas para el gen que nosotros queremos en este caso analizar estas se mandan a sintetizar de manera química y el proveedor se encarga de colocarle unas señales ¿sí? los proveedores se encargan de ponerle en este caso a nuestra sonda ¿sí? esta sonda nosotros la diseñamos y tiene que ser específica para el gen de nuestro interés el proveedor la sintetiza pero a su vez le coloca por ahí unas cositas que van a emitir una señal entonces en este caso estas que se llaman el quencher y el reporter ¿sí? están inactivas cuando están en esta forma ¿qué sucede cuando estas se unen? una vez que se hibridan en este caso en el gen de interés la DNA polimerasa viene haciendo su función y cuando pasa por en este caso la molécula roja la libera de tal manera que cuando se libera el quencher que es el que funciona como una especie de apagador ¿sí? queda alejado de esta y cuando esto sucede ¿sí? se emite fluorescencia y esa es la señal que yo puedo cuantificar o visualizar de tal manera que bueno esto la diferencia entre una y otra es que el cybergreen solamente habiendo doble cadena se va a unir pero las TAC va a ser tienen que ser específicas para el gen que me interesa por lo tanto su costo es elevado la mayoría tiende a hacerlo con cybergreen pero ojo dado que cybergreen se une a DNA de doble cadena podemos tener el riesgo que también se una a posibles contaminaciones por DNA de manera inicial entonces eso nos puede dar por ahí una una respuesta errónea la otra desventaja de usar cybergreen es que precisamente si nosotros queremos hacer una PCR multiplex es decir que en un solo tubo querramos ver vamos a suponer que el gen que nos interesa más un gen de referencia o housekeeping pues que creen en ese caso va a ser un poco complicado distinguir cuál es la señal que es de mi gen de interés y cuál es la señal que corresponde a mi gen de referencia necesariamente tendría que hacer un gen por separado para poder ver esta función sin embargo si nosotros utilizamos TACMAN en el mismo tubo puede ser factible porque las TACMAN son específicas para cada tipo de gen entonces aquí la TACMAN si se facilitaría hacer una reacción multiplex Cybergreen pues en este caso vamos a ver que su fluorescencia cuando una vez una vez que se une al DNA es de mil veces más es muy simple utilizarlo se optimiza rápidamente y sobre todo es de bajo costo lo que les decía dentro de las desventajas es pues su inespecificidad no distingue si el DNA proviene de la reacción de PCR o proviene de una contaminación en sí esa puede ser parte de las desventajas las TACMAN como les mencionaba son específicas para las secuencias blanco tienen por ahí un reportero fluorescente y un quencher esto pues funciona como un apagador mientras están en la misma molécula unidas por su cercanía esto es lo que conocemos como el FRED pero bueno una vez que esto se libera por acción de la RNA polimerasa el reportero entonces es lo que exhibe la fluorescencia y esa es la señal que nosotros vamos a poder cuantificar o visualizar en nuestros equipos especializados esto pues nos da que este tipo de sondas TACMAN pues son de alta especificidad lo podemos utilizar en múltiple sus desventajas su costo y su optimización entonces eso tendríamos que valorar obviamente existen una gran cantidad de de sondas ¿no? están las BACON etcétera entonces aquí nada más estoy haciendo mención de dos de las más importantes o de las más populares por así decirlo aquí yo les dejaría esta diapositiva donde les muestro los diferentes fluoróforos que podemos utilizar en un momento dado están los alexas pero pues en la zona roja la zona amarilla o la zona morada etcétera bueno chicos hasta pronto bueno chicos Gracias por ver el video